Por no estar hoy, me hizo mierda el cambio de temperatura de New York Eris Confi. No pasa nada, Esther. Disfrutá. Frank Cuesta se ha transformado en Dallas. Muy lamentable. ¿Va a defender a todos los que estén en contra de Frank Cuesta simplemente porque se lleva bien con Dallas? Bueno, lo primero de todo, feliz año a todos. Bienvenidos a vuestro canal favorito de Angola. Ya no sé ni en qué año estamos. 2023, 2024. Ya perdí la cuenta, te lo juro. Entrada de año un poco rara, rara la verdad. O sea, no me esperaba que Frank Cuesta se fuera a transformar tan rápidamente en Dallas. O sea, ahora mismo está desatado o no. Lo siguiente, o sea, es que llevo dos días sin subir vídeo y Frank Cuesta ya se ha peleado con 84 personas diferentes en tu... Sí, ya lo sé, mi amor. Pero ya ha llegado hasta tal punto de que está incluso acusando a otros youtubers de ser unos pedos. Esta mañana, desde que me he levantado, Frank Cuesta lleva todo el rato publicando tweets acusando a Felipe 360, un youtuber que ya está retirado, ¿no? Un youtuber español. Todo esto os preguntaréis por qué. Sigue siendo streamer. ¿Por qué ha sido, no? Pues porque el chaval este, Felipe 360, le llamó subnormal. Os lo juro. Y en respuesta, Frank Cuesta le llama pedo y le ha hecho no sé cuántos directos, insultándole, llamándole un montón de cosas. ¿Y todo para qué? Os preguntaréis. Pues simplemente para esto, ¿no? Pues para utilizar toda la polémica, ¿no? Para traerte el... No fue así. No. Luego publicidad para tu canal, para tu santuario, ¿no? Hace unos días, Frank Cuesta empezó dedicándome este tweet donde literalmente me amenazaba, ¿no? Os leo el tweet, dice... Turboplan, la próxima vez que hables de mi hija, menor de edad, en un vídeo... El español más inteligente, PodFriend. ...vídeo, tendremos un grave problema. Juega conmigo, pero deja de nombrar a mi hija en tus vídeos. Primer y último aviso. Y sí, es una amenaza al 100%. Incluso al tweet veo que hay respuestas, ¿no? De youtubers grandes, ¿no? Juanito Say, este tío tiene un canal con más de un millón de suscriptores, ¿no? Y es verdad, ¿por qué mencionas a los hijos? Le responde... Con los hijos no se jode. Lamentablemente, algunos lo aprenden por las malas. Claro, tú ves esto, este tweet, y te piensas que yo me he metido con la hija de Frank Cuesta, ¿no? Que encima es menor de edad, que yo no tenía ni idea, ¿no? Pero realmente lo que pasó fue que fue Frank Cuesta el primero en mencionar y está en su directo, ¿no? Todo esto viene de la polémica que tuvo con Princesita, que fue una chica a la que Frank Cuesta la dijo por Twitter públicamente hace literalmente dos semanas, que era una P y que la chu... por 5 euros. ¡ZURDOS! Ay, por cierto, por si acaso le añadí tu Twitch a todos los diseños Eris Confi. Muchísimas gracias, Esther. Este no va a ser el canal donde se defienda a Princesita. ¡Este no va a ser el canal donde se defienda a Princesita! A lo que hubo muchísima gente que le dijo que esto que había hecho estaba mal, obviamente, ¿no? Que se supone que es un referente para los chavales y tiene que dar un ejemplo. Entonces, si los chavales ven que a la mínima le anda diciendo a una chica que es una P y que no sé qué, pues entonces, ¿qué ejemplo estás dando a los chavales? Por eso él mismo se dio cuenta y borró esos tuits. Pero bueno, el punto es que, claro, la gente cuando vio estos tuits que puso Frank Cuesta a esta chica, donde se pasaba tres pueblos con ella, pues claro, la gente le dijo Oye, ¿qué haces, Frank Cuesta? Que esta chica tiene 20 años, ¿qué podría ser tu hija? A lo que él cogió y hizo un directo en Twitch respondiendo... La parte del directo, esa, yo la recuerdo y dice No podría ser mi hija, mi hija no estaría gorda. Yo ahí dije... ¡Señor! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No, no, 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 no! ¡Ya está! ¡Juez! ¡Juez! ¡Termínelo! ¡Termínelo que es humillación, juez! No está gente diciendo No, no podría ser mi hija Y las que vienen ¡Ay, que puede ser tu hija! No, no puede ser mi hija Porque mi hija no estaría en las redes sociales metiéndose en la vida personal de otra gente Primero, ¿entendéis? Segundo, no llevaría tres kilos de maquillaje Tercero, vestiría de otra manera, seguramente Con las tallas adecuadas O sea, tal cual Y yo, lo que dije en mi vídeo Y creo que dice... Y cuarto, no estaría gorda Es que sí que podría ser tu hija ¿No? Pero primeramente el que la mencionaste fuiste tú Yo no sabía ni que tú tenías una hija Ni que tenía 13, 12 años Y yo en ningún momento me metí con tu hija Os voy a dejar el fragmento de mi vídeo ¿No? Que es lo que coge Frank Cuesta para poner esto Y para decir que yo me he metido con su hija Cuando esto es completamente mentira Sí, Frank, sí podría ser tu hija Y dices que tu hija no está en las redes sociales Y no se mete en la vida de los demás O sea, ¿te piensas que tu hija no tiene redes sociales Y que no se mete a opinar De, pues, de con quién está este Con quién está tal? O sea, ¿te piensas de verdad? La estás mencionando, sí Entonces, ¿por qué dice que no lo hace? Lo está haciendo Que tu hija o cualquier otra chica De 20 años Esté en las redes sociales Y opine sobre relaciones Sobre si este está con tal O sea, ¿de verdad eso te parece algo raro? Algo de una moda wok? No Es más, estoy seguro De que si hubiera un tío De 50 años Que estuviera diciéndole a tu hija Este tipo de cosas Instigando a millones de personas A que se metan con ella Llamándola gorda Llamándola que si la chupa por 5 euros Créeme que serías el primero En salir a defender a tu hija Es más, en todo caso Yo lo que estaba haciendo es Defender a tu hija Y decir que no está bien Que ataquen a chavalas jóvenes En las redes sociales Y menos un tío Con la edad que tienes tú Y con la cantidad de seguidores que tienes Entonces, venir a poner este tuit Insinuando que yo me he metido con tu hija Y encima amenazándome Es que, de verdad Me parece ridículo, ¿no? O sea, es que O sea, esto es de verdad lamentable Cuando yo lo único que hice En todo caso Más que meterme con tu hija Es defenderla, ¿no? En fin Y fuiste tú el primero que la mencionaste Bueno, yo a esto Ni siquiera respondí Porque digo, mira, bueno Yo qué sé No quiere que se toque más el tema Bueno, pues no voy a responder, ¿no? Pero es que El otro día Me encuentro este tuit De Frank Cuesta Que me llama Turbo Espojo Ya de primeras Dice A ver, Turbo Despojo Alias Turbo Plan Dices que te pusiste a buscar Información de Pablo Franco Diciendo que era fan mío Como siempre Manipulas y mientes Pablo es mi amigo Bueno, pues resulta Que este tal Pablo Franco Es el abogado de Delox, ¿vale? Que es también el mismo abogado Del Javi Oliveira Javi Oliveira Y que es un abogado Que tiene incluso un canal de YouTube ¿No? Donde sube vídeos Hablando Hablando de política Bueno, la verdad Ni puta idea Y en su Twitter Pues tiene una foto Con Frank Cuesta ¿No? Ahí como que se ha ido Al santuario con él Y yo en un vídeo Hace poco Dije pues que El abogado de Delox Era fan De Frank Cuesta ¿No? Porque había ido Al santuario con él Entonces, claro Yo soy Un mentiroso Y un manipulador Porque, claro Porque ¿Por qué todo lo tiene que ligar Con Dalas Y la gente que está cerca de él? ¿Qué le pasa? Digo que El abogado este de Delox Esa es obsesión, hermano Me quiere denunciar ¿No? Por eso hablé de él Que yo manipulo y miento Porque digo Que el abogado de Delox Es fan tuyo Joder Que manipulación más terrible Oh, Dios mío Soy el mayor manipulador del mundo O sea Me refiero Ya me dirás tú Que tontería Que importará Que sea Amigo suyo Fan suyo Es que me importa tres narices El caso es que este abogado ¿No? Que ya ha estado viendo Lo que se dedica a hacer Estos últimos días Se ha dedicado en Twitter A insultarme Ojo Cuando yo de este abogado No he dicho absolutamente nada En ningún momento Le he insultado ni nada Y el tío estos días Se ha dedicado a insultarme A hacer directos con Franco Esta donde se metían conmigo Ojo, eh O sea Imagínate Qué clase de abogado Tiene que ser Para estar haciendo esta mierda En redes sociales O sea Es que Vamos Es que está muy pesada la gente Hay que ser Lo del turbo este Al final Fíjate No sé que me comentaste El otro día de eso Y me llega un clip hoy Y me manda ¿Has visto esto? Digo, joder De verdad Y nada Le he puesto Digo, es que parece gilipollas Es que tiene obsesión O sea Es un chaval Nunca lo le di para nada Y de repente Porque vino Dalas aquí Se ofrecó Tiene un canal Que se dedica a eso A hablar mal de gente O sea No tiene otro contenido Su contenido es Hablar mal de gente Entonces Bueno, pues qué vida más triste Además tú le ves Ya le ves esa cara Ese color cetrino ¿Sabes? De De tío que no sale de casa De tío que Es Doritos Xvideos Y poco más ¿Sabes? ¡No! Me pudo definir a mí Tranquilamente Doritos Xvideos Me encantan los audífonos Con orejas de gato De Frank Para mí también Basadísimo Doritos Xvideos Y porno y tal O sea Tiene esa cara De ese tipo Huele desde aquí A Smex, majoder Me he metido en el canal De este abogado Y resulta que tiene un vídeo Donde incluso Se tatúa El logotipo De Frank Cuesta ¡Chipas! ¡Chipas! O sea El logotipo del canal De Frank Cuesta El abogado este Se lo tatúa Y luego dice Que no es fan suyo Bueno No sé Encima esto lo he descubierto Ahora ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como si yo Me tatúo el logotipo Del Rubius Pero no No soy fan del Rubius Pablo es mi amigo No invito a fans a mi casa Que por cierto El Pablo Franco este Está defendiendo al Delox Que es un tío Que se ha dedicado A hacer criptoestafas Y es cómplice De un montón ¿Cómo lo tiene con el Delox? Bo Parece que se quería coger algo Se lo quería coger Y no se lo cogió ¿Cómo lo tiene? ¿Qué tiene de malo Admirar a alguien Que salva animales? No sé De estafas como la de Nimbus Que tengo que hacer Por cierto Un vídeo de esto Hace dos semanas Han detenido Y han metido en prisión Bajo fianza A uno de los responsables De Nimbus Así que délos Ten cuidadito Porque pronto vas a caer tú O sea Este abogado Está defendiendo A un tío Que ha timado A todos sus fans Con criptomonedas Eso de primera Y luego encima Es colega de Frank Cuesta Amigo Es que me la pela Y va por ahí Pues en redes sociales Insultando a gente Metiéndose con gente Y luego va poniendo denuncias Es como tío Pero tú Tú te piensas en serio Que un juez Te va a tomar en serio a ti Ni los niños de 15 años Hacen lo que haces tú En Twitter Pablo es amigo mío No invito a fans a mi casa Me la pela completamente Pero bueno Te doy otra información Sobre él Fue escolta en el País Vasco Durante la época Más sangrienta de ETA Vale Y a mí ¿Qué coño me importa eso? ¿Qué vale más que vos? ¿Y qué importa eso? Es que No sé ¿Qué es? ¿Una amenaza? Estás como intentando Asustarme O sea Sí, mira Mira como tiemblo Tengo muchísimo miedo Tú Aparte de manipular Y mentir en YouTube Una manipulación de la hostia Decir que El Pablo Franco este Es fan tuyo Y luego después Decima me entero Que tiene hasta un tatuaje tuyo Sí, sí Soy un manipulador Increíble Vamos Manipulador eres tú Que llevas toda la mañana Acusando a un youtuber De ser un pedo Y de mandarle fotos De su A una chica de 14 años Cuando en realidad No tienes ninguna prueba De que se lo mandara A una chica de 14 años Eso sí es una manipulación Y una difamación Y no lo que he hecho yo Que lo he hecho Sin ninguna mala intención Y que realmente Que importa Que el Pablo este Sea tu amigo Sea tu fan Una manipulación Y una mentira Que encima es ilegal Es lo que estás haciendo tú En Twitter De llamar pedo A otras personas Es como Ya no es Frank Cuesta Ahora mismo ¿Saben qué es lo peor? Que Felipe admitió Que esa foto Se la mandó una piba De 14 años Hasta Anuj Dijo que lo había hecho Y que había pedido perdón Es Dalas 2.0 ¿Sabes? Por favor No vuelvas a mentir Sobre mí o mi vida Siempre que me refiero A ti Es por manipulaciones Sobre mí Estás comenzando A ser un poco acosador Yo no puedo ser fan De mi cliente Que hace para mí Un trabajo admirable En internet Porque según él Es favoritismo Eso será falta De respeto A su profesión Y no sé si un delito Nadie es tan tonto Bueno mentir Es que de verdad O sea Yo esto se lo cuento a alguien Y me dicen que estoy loco De verdad O sea Esto solo me pasa a mí Pero vamos a ver Frank Cuesta Ya te lo digo en serio ¿Me puedes explicar Qué manipulaciones hago sobre ti? ¿Qué manipulado? Yo es que quiero saberlo De verdad O sea Dímelo Frank Cuesta Hazme un vídeo Respondiéndome Y dime ¿En qué manipulado? O sea ¿En qué? ¿En serio me vas a acusar De ser un manipulador Y un mentiroso Porque he dicho que Pablo Franco Un abogado Que me quiere denunciar Por exponer a un estafador De criptomonedas Porque he dicho Que ese tío es fan tuyo Que tiene hasta un tatuaje Primero que nada El abogado no te va a denunciar Te denuncia a Delox Porque le pidió al abogado El abogado no es que diga Ah te voy a denunciar No lo dice Porque le pidió al otro ¿Tú me vas a llamar manipulador a mí? Porque he dicho Que se te está yendo la cabeza Que te has metido con una chica Que te has pasado Que últimamente Se te está yendo muchísimo La cabeza en Twitter Que es un hecho O sea Todo el mundo lo podemos ver Por decir No Todo el mundo lo apoyó Que te estás transformando En el nuevo Dalas ¿Me vas a llevar manipulador por eso? Pues vale Me parece muy Te tienes que ver Dalas Muy bien Y como os he dicho Lleva toda la mañana Poniendo tweets Acusando a un youtuber Que se llama Felipe360 Hacelo Hacelo Que le mandaba fotos A una niña de 14 años ¿Vale? ¿Cuál es el punto? Que hoy en día El tweet aún está ahí Que mandarle fotos de tus G A una chavalina de 14 años No es que esté mal Es que es de enfermo Y os preguntaréis O sea Anuji está confirmando Que se lo mandó una pendeja Hostia ¿Y qué es lo que ha hecho este chaval Para que Frank Cuesta Se esté metiendo con él Hasta este punto ¿No? Porque es que de hecho La foto esa que está publicando Frank Cuesta He buscado A quién se la envió De hecho el tweet todavía sigue público Y no hay ninguna prueba De que esa foto Se la enviara A una chica de 14 años El caso es que este chaval Lo único que hizo a Frank Cuesta Es llamarle subnormal Le hice un vídeo ahí Con música Turbo Eres igual a Dalas Cada vez que haces un vídeo Metes a tus enemigos Que te papearon En temas que no tienen nada que ver No fue así Arrancó con él Diciéndole que era una mierda Que cagaba mierdito No fue así Música y todo Y Frank Cuesta en respuesta Está haciendo toda esta campaña De acoso a este chaval Publicando la foto esa Acoso ponerle los tweets que ponía Y también publicando unos tweets ¿No? Que deben ser de este tío De hace pues 10 años Que son bastante fuertes Como ya sabéis En 2013 Pues hubo una época En la que a muchos youtubers Se les pilló Pues que tenían conversaciones con menores Y parece ser pues que en esa época Había muchos youtubers Entre los cuales estaban Autoplay Bijin Y todo este grupo de gente Pues que en 2013 Tenían este humor negro Que tú lo ves ahora Y es evidentemente asqueroso Las cosas que decían Y por supuesto Que estas barbaridades No son justificables Las diga quien las diga Pero lo que me parece curioso Es que tanto Auronplay Como Bijin También hacían este tipo De barbaridades O incluso peores Pero sin embargo A Auron y a Bijin Pues parece ser Que sí que los defendía Y decía que no pasaba nada Que eran cosas De hace 10 años E incluso luego Quiso colaborar Con Auronplay Después de la funa ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Vale? Se merece un respeto Porque gracias a toda esta gente Al Rubius A los que he nombrado Gracias a esta gente Todos nosotros Hoy ganamos dinero en internet Juan Guarnizo Eres un puto calzonazos ¿Por qué cobró Juan Guarnizo? ¡Gosho! ¿Por qué mierda Cobró Juan Guarnizo? ¿Por qué mierda Juan Guarnizo Que no estaba ni ahí? Aparece Juan Guarnizo Eres mierda ¿Por qué? Tú tienes que salir Por tu amigo Tú tienes que salir Por tu puto amigo Y decir Oye Me da igual Este es mi amigo El que se meta con mi amigo Me cago en mi puta vida Voy para allá Y te a hostio Ya Pero tú sabes por qué no salió Porque yo creo que Él estaba en contra O porque estaba en contra O porque estaba loco Porque le pasara eso ¿Pero en contra de qué? ¿De que un tío hace 10 años Se cagó en la plaza al pueblo? No vi en ningún momento A Frank Cuesta Coger y decir nada De Bijin y AuronPlay Cuando salieron todos esos tweets Ya no es solo que fueran tweets ¿No? Sino que Bijin incluso Hizo amenazas Muy fuertes A la madre de un niño desaparecido O sea No chistes irónicos Humor negro No Amenazas Es lo que hizo Bijin Y tú no solo No dices nada de eso Sino que encima Estás de buen rollo Y no pasa absolutamente nada Ahí te callas la boca Ahí no dices nada ¿No? O sea Tú me criticas Cosas que han hecho otros youtubers Hace 10 años Cuando tú a día de hoy Le estás diciendo Pero él no está atacando a Felipe Por lo que hizo hace 10 años De la nada Él lo está usando como respuesta Seguramente si AuronPlay Se metiera con él Como respuesta Se lo sacaría Claro está Una chica de 20 años Y las de Y las de Frank Cuesta Vamos a ver A ver Turbo Plant 10K 46 Le saco dinero 65K 88K Este le fue muy bien 83 64 76 92 51 76 81 81 Frank Cuesta Capibara 103 Hace 17 96 300K 536K 83 76 114 338K Ah mira Ricky Edit 519K 214K Y la verdad ¿Están muertos o no está? ¿Están muertos o no está? Dice Hacerte un canal de salseo Y dame contenido todos los días Hacerte un puto canal de salseo Dale Es el futuro Es el futuro Hacerte polémicas todo el rato Y acusar a otros youtubers de pedo Sin tener pruebas Pues hombre Creo que no es la mejor forma A no ser que quieras convertirte en Dalas Pues Si quieres convertirte en Dalas La verdad es que lo estás haciendo de puta madre Y poco más ¿no? Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final El próximo vídeo Tranquilos Un vídeo de WindyGear Que además va a ir al podcast este de Deluxe Y ya será un vídeo más relajadito Os lo juro de verdad Esto es real Ha subido incluso ya WindyGear Con una historia a su Instagram Diciendo que va a estar en el podcast de Deluxe Y ya está en el podcast de Deluxe